hola hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más muchas gracias por acompañarme un vídeo más para mí es un privilegio que estén conmigo hoy les traigo este look que es un look un poquito neutralito pero con un poquito de color este vídeo es en colaboración con gabriela en la cajita de información voy a dejar el link de su canal para que vayan a visitarlo y vean su vídeo también y que le den su apoyo muchas gracias por verme una vez más y ya saben como siempre les digo si este look te sugrado regalenme un pulgarcito en la cajita de información también les voy a dejar mis redes sociales y si no estás suscrito a este canal no olvides suscribirte muchas gracias por verme y será hasta un próximo vídeo comenzamos aplicando una base para sombras esta es de la marca yordana la voy a estar aplicando con mi dedo del corazón y difuminando la bien con el dedo del corazón luego voy a estar aplicando esta sombra broncita con como un brown medianito para tono de transición y lo voy a estar aplicando con la brocha para difuminar y lo aplico lo difumino hasta que quede bien luego voy a estar utilizando este color naranjita y lo voy a aplicar con la misma brocha golpecito y después para fijarlo voy a estar utilizando una brocha para sombras y también lo voy a aplicar a toquecito para que quede un poquito más intenso voy a aplicar este colorcito chocolate satinado para darle un poquito de profundidad a mi maquillaje pero nada más en forma de v en la esquina del ojo que es la esquina exterior del ojo y lo voy a estar mezclando después con este color gris para aplicarle un poquito más de intensidad todo esto con la brocha de difuminar y una vez lo termina de aplicar entonces difumino limpio la brocha un poco y vuelvo a difuminar y difuminamos hasta las veces que sean necesarias luego voy a estar aplicando este color vainillita en el hueso de la ceja para darle un poquito de iluminación voy a estar aplicando este delineador verde en la línea de agua para darle un toquecito de color y luego por encima le voy a estar aplicando este verde más oscurito con una brocha angulada para que me ayude también a que quede bien difuminado en la esquina interior del ojo en el área del lagrimal voy a estar aplicando una sombra blanca para iluminar y para delinear voy a estar utilizando este delineador de éxica y voy a estar haciendo un delineador clásico lo más pegadito a mis pestañas posible para que quede fino una vez terminado el procedimiento del ojo voy a estar utilizando este color corrector dos en uno de jordana y voy a estar haciendo como un pequeño triángulo en el área de mi ojera pero lo voy a estar difuminando bien luego para sellar este corrector voy a estar utilizando una brocha motocita y un poquito de polvo suelto en esta ocasión este polvo es de Avon para máscara voy a estar utilizando esta que es de Fergie y voy a estar dando varias capas con ella luego de terminar con la máscara entonces voy a proceder al jostro y voy a estar utilizando este blush que es el coral sandy beach de Jordana número 38 y con esta brocha lo voy a aplicar y lo voy a difuminar bastante bien en mi cara una vez termina con esto voy a estar utilizando unas perlitas bronceadoras de Avon no las voy a estar mostrando en cámara porque siempre que las muestro en cámara tengo accidentes con ellas y voy a estar aplicando en el área del contorno con esta brocha que es como redondita y de ahí un poquito sobre el blush, un poquito en la frente para aparentar un poquito de bronceado como es verano también aplique en la mandíbula y para finalizar voy a estar aplicando este labial de Avon en el tono cocoa y listo, este es el resultado final de nuestro look que es un poquito neutral y un poquito colorido a la vez espero que este look haya sido de su agrado no olviden pasar por el canal de Gabriela para que vean su video y muchas gracias por acompañarme a un video más no olviden pasar por el canal de Gabriela para que vean su video